Estamos acá en Rural, invitación del Ministerio de Agroindustria, trabajando con ellos, haciendo una mateada. Y llegaron los amigos futuros a tomar un mate. Vinieron los chicos, se pusieron a tomar mate y se quedaron, hicieron la clase y acá están, tomando matecito con nosotros. Acompañándonos acá en Rural, adentro, un poquito más calentito que acá afuera, está nuestro stand del Instituto de la Yerramate, donde estamos promocionando un poco el consumo alternativo de yerramate, mostrándole a la gente cómo, además de tomar un buen mate, lo puede preparar tipo mate cocido, tipo té, con especias, o sea, buscándole un poquito la vuelta para mostrarle algo distinto. También hay mate cocido frío, estamos haciendo el documento nacional yerbatero, para que quieran certificarse como yerbateros de ley, pueden pasar por ahí, dejarnos sus datos, le sacamos la fotito y le imprimimos el documento. También vamos a estar exhibiendo unas obras, unas fotos que sacaron grandes fotógrafos de Argentina, representando un poco su idea de lo que es el mate y la identidad, el mate y la pasión. Diego Mujica, Juan Solanas y Nora Lezano, vamos a estar exhibiendo esas obras, que van a ser premio en un concurso de fotografía profesional y semiprofesional que vamos a hacer y vamos a premiar en Matear. Y están las chicas dando información, estamos nosotros para charlar con la gente, haciendo mateadas, tomando mate y compartiendo este espacio mate que hemos generado acá en La Rural para Todos. Promocionando nuestro genérico que es la yerba mate argentina en el Día del Amigo y sobre todo que el mate es sinónimo de amistad, ¿no es cierto? Así que una vez más agradecido por ustedes los medios que nos están dando la posibilidad de desplayarnos en esta publicidad. Creemos que la promoción de nuestra yerba es fundamental. Hoy hablábamos con el subsecretario Urriza que nos visitó en el stand y queríamos ver una posibilidad de hacer algo en conjunto con el Ministerio de Agroindustria. Tenemos convenios firmados también con el IPCBA y la vitrinicultura. Así que es poner en marcha nomás estas cuestiones. Y nuevamente hoy en el Día del Amigo, felicidades a todos los amigos que están con nosotros en esta cuestión de la publicidad, ¿no es cierto? Y también el mate como sinónimo de amistad otra de vuelta. Hoy la jornada que estamos realizando en este momento, que es una mateada en la sede del stand del Ministerio de Agroindustria, lo más relevante fue para nosotros el hecho de que los chicos que estuvieron en una mesa compartiendo hicieron el mate. Así que fíjate, y compartieron el mate. Yo creo que eso, levantar eso sin que estemos nosotros los directores del ININ, sin que estemos ninguno, sino que bueno sería levantar la imagen de los chicos preparando el mate y compartiendo el mate del Día del Amigo. Fíjate que habían chiquitos de 4 o 5 años, de 10, de 8, hicieron su mate y compartieron el mate.